Bueno, bueno, bueno. Bicigrino, webigrinos, argobikegrinos, donde vamos hoy a la ermita de Pusterberg. No me ha gustado nunca, no puedo contar más. Vamos a verlo. No me ha gustado mucho. El del H10 Vintage. No es publicidad, eh. Pero bueno, esta vieja de ciclismo. Bueno, porque aquí estabas, ¿no? Te habías caído de la bici, te habías ido sin permiso. Me cago en la leche, había perdido la cámara. No me he dado cuenta, como dos kilómetros para arriba. Fuerte, menos mal. Menos mal que ha aparecido, macho. No me dirán que estoy loco. Es que no puede estar quieta. Estarte quieta ahí. Bueno, seguimos para arriba. Hemos cruzado la autopista, la autovía, una vía del tren y vamos para arriba. Todo el rato en subida. Perdí la cámara. Me pegué un susto de casi de muerte, diría yo. Había ido casi dos kilómetros para adelante. Cuando me di cuenta de que se había caído. Volví para atrás. Había un camión que pasaba de vuelta. Digo, ya está. Ya me lo he chafado. Pero no. Hubo suerte y ahí estaba esperando en medio del camino. Uno se queda asombrado de la realidad de este país, de España, de Cataluña, en este caso, para los más puristas. La cantidad de casas unifamiliares y cómo han cambiado los pueblos, que prácticamente se vive igual que en las ciudades. Uno se pasa la vida trabajando, criando a los hijos, y moviéndose por los mismos sitios, y pierden la perspectiva del paso del tiempo. Es curioso, es curioso cómo se ha desarrollado este país. Y en el nivel que estamos. Para lo bueno, para lo malo. Bueno, vamos para arriba. A ver dónde está la armita. De push server. No sé si se va a la derecha, que se ve una pista que sube. Se da recto, se da a la izquierda, ni idea. Esto no para de subir. Chino Chano, pero no para de subir. Bueno, ya lo veis. Llegamos alforja. Después de cinco kilómetros de carretera, sin parar de subir. Se hace duro, eh. A ver dónde está la armita ahora. Se hace durita esta carretera, eh. Una pendiente continua. Se va empinando a medida que vamos llegando al pueblo. Vamos a ver qué nos queda. Bueno, hemos dejado alforja atrás. Hemos cruzado el pueblo. Y es aquí una pista, con subida ya más empinada, hacia la armita. Espero que no quede mucho, porque está empezando a llover. Espero que se mantenga. No me faltaba que me cayera aquí la del pulpo. Qué posibilidades hay. Vamos. Con las hojas. Espere a ver arriba. Te ha faltado un poquito. Cuesta de subir, eh. 2,3 kilómetros todavía, madre mía. Está lejos, eh. Queremos a ver si llega hoy al desayuno también. A ver. Quiere que sea un poquito más suave. Aquí era muy dura la subida. Aquí ha sido muy dura. Dura con repechos bastante duros. Y sí, es verdad, traemos ya un poquito de desnivela, con el lado de las patas, porque venimos desde abajo, desde el mar. Pero tenemos que llegar a la meta. De la marinera. De abajo vemos el mar. Una buena tirada. Dura la subida, eh. Ahora hay un mirador aquí precioso. Se le cuesta de subir tela marinera. Más de lo que me esperaba. Aquí tenemos un día nublado. Aún así se ve el mar por allá abajo. No se puede entrar, creo. No se puede entrar, no se puede entrar, no se puede entrar. de la alforja vieron unos resplandores que bajaban del cielo como si fuesen unas lenguas de fuego y que se situaban en el bosque de puitarenas. A ver a ver de qué se trataba descubrieron la imagen de la Virgen. Siempre la misma historia y vete tú a saber. ¿Hasta ahí podemos leer? Vamos para abajo. Creo que bajamos por otro lado. Esto es un poco laberíptico. Otro sitio, se me ha hecho muy dudas, a bajadas, muy duras, porque como digo siempre, a full rígida, sin suspensión, me daría en las muñecas, me daría en los brazos. Ya estamos casi llegando otra vez a Salou. Hemos salido a las 7 y 20 de la mañana. Son las 10 y 46, ya no llegamos al desayuno, cosas de la bici. Nada, lástima que hemos perdido aquí unos 20 o 30 minutos, aquí más o menos por esta zona, cuando he perdido la cámara. Estoy contento porque la vuelta al contrario, así os lo puedo contar. La ermita de Pulsar Bear está chula, está bien, sobre todo la vista panorámica que tiene, es una subida dura, constante subida en crescendo. Y nada, ya de vuelta a casa. Espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros de suscribir, darle like a las cosas si os apeteceis o lo tenéis a bien. Venga, un saludo cracks. ¡Vamos! ¡Vamos! Es un algarrobo por aquí. En el sur de España, el algarroba es una especie de haba que sale de narro. Aquí en la feria os os puedo enseñar. Comestible para los animales, incluso en la época de la guerra civil española se ve que la gente tenía que comer algarrobas porque no había otra cosa. Después de tres años de guerra, y hay mucho por aquí, por la zona de Tarragona, los olivos cargados a tope de olivas, aceitunas. Estos, estos son los algarrobo. Es un campo tanque, acabaremos todo más tarde o más temprano. Así que, mientras tanto... ¡Hola! A ver, déjame la maleta. Esto ha sido todo, cracks. Se acabó la ruta y se acabó la fiesta. Espero que os sirva esta ruta. Era de... ¿cómo se llamaba? Nacho Segovia. Me la pasó el Ángel. Esta ruta es durita. No tiene mucha complicación técnica. Acepto la bajada, que es mucha piedra suelta y mucha roca. Un poquito delicada. No te puedes caer especialmente ahí. Y... Nada. Está bien. Nástima no tener tiempo y que no hubiera hecho un mejor día para tener una buena panorámica allí en la ermita de Futserve. Pero bueno. Espero que os guste. Venga. Un saludo, cracks. ¡Vamos! Mucha piedra, como era de esperar. Muchos canales hablan de estas cosas. Bueno, ¿cómo lo veis? Nos vemos con los ojos. ¡Gracias!